La ciudad de Posadas, este viernes que es... Fue un lunes tempranito, ahora ya es viernes, en serio. Ya estamos. Estamos sintiendo el clima del fin de semana ahí que los tiré encima, eh. Estamos en modo viernes. Sí, pero con mucha información todavía porque está el Papa acá cerquita y vale. Acá nomás. Mucha noticia, mucha noticia. Y se ve también en los diarios, en las redes sociales, reflejados estos misioneros que se pegan esta escapadita para ver si pueden estar cerca, cerca de Francisco. Exacto, porque es como, es de todos, es argentino, pero en representación del representante de Dios en la tierra. Así que llegar a tocarlo al Papa, sacarse una selfie así con el Papa, que además te diga, ¿cómo estás? Uno dice, ah, estoy perdonado, pero sabes que de acá hasta... Y después sos trofeo, viste, te invitan a comer a todos lados porque él estuvo con el Papa, ya estuvo con el Papa. Pero bueno, el Papa Francisco, entonces, que viene marcando historia ya desde que asumió, desde el momento que asumió en este alto cargo, en la máxima autoridad de la Iglesia Católica, para los fieles por sobre todas las cosas, pero además una persona que viene rompiendo muchos esquemas, esquemas que antes eran, qué sé yo, cosas que no se podían hablar, antes, digamos, temas que la Iglesia por lo menos no se animaba a tocar. Y no se hacía responsable tampoco. Claro, también, una de las cosas importantísimas que vino a hacer el Papa, porque nada de esto es imprevisto, es a pedir perdón por los crímenes y por aquellas cosas que se hizo, aquellas cosas negativas que se ha hecho en nombre de la religión. Concretamente decía el Papa, en nombre de Jesús se han cometido muchos crímenes. Y esto es importantísimo para la humanidad. El mensaje que está dando el Papa es realmente fantástico, muy, pero muy bueno. Y viene haciendo su bajada, en un par de horas va a estar en Paraguay, que ahí supongo que si viene dando estos mensajes en Ecuador, importante, decíamos hace unos días que eran importantes los países en donde iban a estar el Papa. Tranquilamente podía estar en Brasil, estuvo en Brasil con los jóvenes el año pasado, fue toda una revolución también, pero bueno, eligió estar en Bolivia, en Ecuador en primer lugar, en Bolivia, un país golpeado, un país que todavía vive en algunas cosas para la consideración de uno, con muchas cosas postergadas. Olvidados, sí. Países olvidados y muy golpeados. Bolivia entonces tuvo la grata presencia del Papa Francisco y un pueblo que por sobre todas las cosas vive con mucha esperanza, así también el pueblo paraguayo va a estar ahí y todos los argentinos que van a visitarlo. ¿Cómo estaba el puente hoy por la mañana? El puente estaba tranquilo y además ahora con el tiempo también, esto complicará poquitito los traslados, pero llueve mucho en la ciudad de Posadas, vamos a estar contándote acá a rato hasta las 11 que tenemos edición hoy de información, pero hay mucho para seguir hablando y por supuesto vamos a tener mucho para compartir durante el fin de semana de lo que pase con el Papa Francisco en Asunción. Está acá nomás, pero hay que tomar las medidas del caso para, si te vas a pegar un viajecito, a tener todo dispuesto, cosa de que nada te sorprenda en el camino. Y por supuesto también esto de más allá de lo que es la religión católica, muchos aprovechan esta oportunidad también para ver a una figura de este tamaño aquí nomás. Acá nomás está... Acá nomás todo diría la gente de turismo. La gente de turismo, pero hasta acá nomás de todas maneras hay que tomarse los recaudos. Exactamente, todos los recaudos posibles, ya te contamos cómo te tenías que vestir, qué tenías que llevar, qué no tenías que llevar. Qué armar en la baliza. Y además hace un ratito nada más Ana nos contaba cómo armar la baliza. Un viajecito corto y además que viene la semana que viene las vacaciones. Comienzan las vacaciones, los chicos tienen que preparar sus malijitas, las chicas sus malijitas. ¿Cómo vamos a estar acá con muñecos y esas cosas? Creo que en vacaciones de invierno la televisión se llena de personajes. ¿Muñecos de nieve? Muñecos de nieve no creo. ¿No? Menos en Misiones. Tenemos frío, un ratito tenemos frío después. Entonces acá la presidenta hablaba de que hacía ocho años nevaba en Tucumán y uno la verdad que se acuerda que acá alguna vez se no verá cayó agua-nieve. ¿Se acuerda cuando hizo muchísimo frío hace bastante tiempo? Sí, sí, sí. Pero la verdad que estamos bastante lejos de eso. Sí, hay que estar bastante prevenidos. Si agarramos, te enganchamos de todas las noticias con las enfermedades respiratorias. Eso sí hay que tener mucho cuidado. Porque donde se engripa uno, se engripa toda la familia. Sí, pero además de estar atentos a estos silviditos del pecho, ¿viste? Hay que ser precavidos. Recordamos que en la cabecera del puente está para todos y todas la vacuna gratuita contra la gripe. Vacunate antes de que te pase este contagio a la familia, sobre todo si hay chiquitos en la familia. Es muy importante que nos vacunemos y no hay que tenerle miedo a las agujas. No pasa nada. No pasa nada, es un pinchazo y ya nos pasamos el invierno. Hay que aprovechar que aquí la vacuna es gratuita, en muchos otros lugares está complicado el acceso a esta vacuna. Está predestinada para adultos mayores y para niños, así que estar muy atentos. La prevención es lo que nos va a salvar. Exactamente. Pasamos a otra cámara y nos vamos ahora a los diarios a ver qué nos traen por estas horas. A ver si hay algunas novedades. Una mañana quieta en cuanto a actividades aquí en la ciudad de Posada. Pero ayer nos llevó mucha actividad. Exactamente. Todo está allá. Vamos a ver qué hay de información entonces en el territorio digital que nos trae por estas horas. 16 grados hace en la ciudad de Posada. Raro, raro, raro el tiempo. Rarísimo. China envió los recursos para recuperar servicio de tren en la región. Es para la construcción de infraestructura ferroviaria del verano Cargas. Emisiones e inversiones llegarán en una segunda etapa. Paraguay ya palpita el arribo de Francisco al territorio guaraní. Y cientos de buses, cientos, cientos de buses empezaron a llegar a Asunción. El Papa arribará a las 15 y luego de la recepción se dirigirá hasta la nunciatura. Entonces ya se lo empieza a sentir a Francisco en suelo guaraní, dice el territorio. Impulso a la donación de órganos en la localidad de Puerto Iguazú. Te lo contábamos hoy, el Marta Suárez se convertirá en el hospital donante y todas las áreas trabajarán en conjunto a fin de permitir más trasplantes. Donar es vida, acordar. Bien, continuamos con más información. Los amigos de Revirados que están en vivo por TTV. Vamos a otra información diario. Perdón, día de padrones, autoridades y campaña. A partir de hoy se puede consultar dónde vas a votar. También la justicia designará a las autoridades y se abren oficialmente las campañas electorales. Se viene la paso, acordate, 9 de agosto, hay que estar muy atentos, hay que ver todo, todo, todo para poder elegir bien y ser responsables. La falta de billetes complica a los comercios más pequeños. En la capital provincial hubo pocos centros de pago abastecidos de billetes. Desde la SEM criticaron la incertidumbre y la afectación a pequeños comercios. Y se veía también en las redes sociales como los colegas decían que está bien que me guarde la plata al macro, pero no tengo el interés. Sí, el amigo Horacio. Claro. Lachi, Lachi Simzolo, que estaba ahí enojado también, sí. Pero no te da intereses, viste. A mí me viene bien porque no gasto. Claro, también es una forma de ahorrar, ¿no? Claro. Bueno, la fiebre del Papa no llegó al puente internacional. Esto ya lo repasábamos con Guillermo en vivo en directo ahí en la cabecera del puente. Que nos contaba entonces el territorio. También lo dice el paso internacional que une posadas con Encarnación. No tuvo el movimiento esperado durante el 9 de julio. Se espera que hoy se intensifique, pero que mañana pase el grueso del público. Sí, sí, es lo que se viene por ahí viendo. Grecia envidió al Eurogrupo propuestas para recibir una nueva ayuda. El plan de reformas es un requisito para solicitar más ayudas financieras poco antes de que vence el plazo con los acreedores internacionales. La situación internacional que también nombraba la presidenta Cristina Fernández de Kirchner ayer hablando de independencia en nuestro país. Bien, un incendio produjo destrozos en un supermercado correntino. Ocurrió durante la siesta y fueron necesarias 15 dotaciones de bomberos para controlar las llamas. Afortunadamente no se registraron heridos en esta ocasión en un incendio entonces en un supermercado correntino. Mirá Messi, la Messi. Ay, qué linda foto. La Messi dijo que seguirán trabajando con convicción y profesionalismo. El delantero salió al cruce así de los rumores sobre el posible descanso que podrían tomarse figuras como Lionel Messi y Javier Mascherano. Piden a ver qué otros títulos lo trae. Bueno, miles de argentinos comenzaron a llegar a Asunción para ver a nuestro Papa Francisco llegar mañana. No, mañana no. Depende del lugar. Llega hoy, esta es noticia de ayer. Claro. Bueno, ahí estaban entonces los titulares del territorio digital por estas horas. Están en los lugares, están yendo. Esto efectivamente es así, están llegando a Asunción de todos lugares. Pero incluso hoy se veía mucho, hay contingentes que están, estamos corridos. Estamos bailando de paso. Hay contingentes que están saliendo recién esta tarde para Asunción. Claro, exactamente. Así es. Así que estamos como tranquilos con el desplazamiento y recordamos que el horario para cruzar el puente, quienes vayan en colectivos y demás, es a partir de las 12 de la noche hasta las 5 de la mañana. Así es. Todo lo que sea transporte, en esa hora de la madrugada, entonces está todo el operativo desplegado. Hay mucha gente desde la policía, desde aduanas, de la Municipalidad de Posadas, de Seguridad Vial. De salud. De salud, es decir, todo, 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 todo lo podés encontrar. Y que se quede tranquilo el Papa que lo van a ir a ver. Sí, por supuesto. Porque capaz que está preocupado y se nos junta tanta gente acá. No, claro. Quedate tranquilo. Los políticos será que se preocupan cuando se encuentran en un escenario, sí, ¿no? Un poco bastante. Yo, los políticos creo que sí. Se asustan un poco. Los políticos me parece que sí, por eso muchos ponen tanta gente en el escenario, como vio que Macri llena de gente en el escenario. Y después si ve algún huequito por ahí los va bajando. Muchachos adentro. Vayan cubriendo. Bueno, a ver qué otra portada digital tenemos por estas horas. Venimos con Misiones Online. ¿Hicimos F5, muchachos? O es que todavía no pasa mucho. No pasa nada, está re tranquila la información aquí, pero te la contamos. Si no lo escuchaste, el Papa advirtió sobre los nuevos colonialismos durante su visita a Bolivia. El Papa Francisco dio un discurso revolucionario, como viene diciéndolo a lo largo de su estado papal. Murió un joven trasera apuñalado y quemado en Garupa. Esta es noticia policial. Ayer jueves cerca de las 23.50 en el barrio Nuevo Garupa. Fallado Matías B, de 21 años, con una herida de arma blanca a la altura del abdomen y signos de quemaduras. Murió poco después. Hay dos sospechosos detenidos por la policía. Bien, continuamos entonces con títulos de Misiones Online. Francisco, en Paraguay para las 15 se espera el arribo. El Papa, al aeropuerto internacional Silvio Petirossi. Ayer se realizó un ensayo de la ceremonia de bienvenida. Y el país espera, expectante, la llegada del zumo pontífice desde Bolivia. El acto tendrá una duración de 25 minutos. Su gira latinoamericana finalizará el próximo domingo con una misa multitudinaria en el complejo Niugasú. Recién teníamos unas fotos que nos mandaban directamente desde Asunción. Estamos tratando de comunicarnos con nuestra gente que está allí haciendo la corte. Es el altar que se armó especialmente. Tenemos algunas fotos del aeropuerto y del escenario que se armó en el aeropuerto. A ver, bueno, esas son las calles que están ornamentadas con folclore o esto que trae el Papa Francisco en la ciudad de Asunción. A ver si tenemos alguna. Es el amarillo y blanco, ahí presentes. Ahí está, las ventas callejeras. Muy bueno, mira el Papa. Ahí dice, esos son los matecitos ya hechos que vienen con la hierba y la cara de Francisco. Todo el merchandising de la visita de Francisco a Paraguay. Hay más fotos. A ver, algunas que eran del aeropuerto. La verdad que es impresionante el altar que se realizó, que es donde va a estar él y donde se va a oficiar la misa. Es importantísimo también que hay grandes medidas de seguridad, todo para resguardar al Papa. Y por supuesto también muchísima gente que va a empezar a llegar, que va a empezar a querer estar cerca del Papa Francisco. Este Papa argentino que hace presencia. Mirá cómo está el aeropuerto internacional, Silvio Petirossi. Entonces Asunción, bienvenido santo padre, dice. Tereguajé por ahí. Tereguajé por ahí. Ahí está. Bueno, ahí está el escenario. Ahí está el escenario. Este va a ser para el acto de 25 minutos. Exactamente. El día de hoy. Alfombra roja para el sumo pontífice, que no le gusta mucho el protocolo, pero siempre hay que... Le pones la alfombra y te la empiezas a correr, viste. Claro, viste, llega con sus zapatos. Los que llevó a Buenos Aires, los mismos zapatitos sí, los sigo usando. Sí, los mismos zapatos, ahí está. Papa revolucionario sí los hay. Bueno, y continuamos con... A ver, ¿tenemos otro título de locales? ¿Vamos a nacionales? No, vamos a nacionales. Como ustedes manden allí en el control. Usted ponga menos, Madiego. Yo, nosotros le damos acá sin ningún problema. A ver, bueno, vamos al Clarín. Aníbal Fernández duro contra Espinosa. Bajarme yo, ese chico no está en sus cabales de este cruzo. Esto fue entre el vice Domínguez en la candidatura de gobernación de Buenos Aires. Había pedido que se... Bah, esto es información de Clarín. Hoy se vienen días de peronismo explícito. Este es un informe, una nota por Julio Blanc. El duro relato de la chica violada por el remisero que se fue antes del juicio. Este caso que parece complicado porque la justicia no salía resolviendo qué hacer en esta situación. Bueno, y seguimos hablando de política. Domínguez dio un mensaje para Aníbal Fernández. Cristina pidió que no haya gravios. Señaló que no debe descalificar. Ayer Espinosa dijo que Fernández se debe dar un baño de humildad. Y esta frase se está usando muchísimo en campaña. Ya se puede consultar el padrón para las PASO nacionales. Ya esto también te lo contábamos en otros titulares. Y el financiista hizo negocios por un millón de dólares antes de desaparecer. Hablan de las nuevas pistas del caso que lo vinculan a agentes de la ex CIDE. Mesas de dinero y lavado de activos provenientes del narcotráfico. Todo esto está hoy en la etapa de Clarín Online. Aquí lo podés ver, te lo disfrutamos pasándote la información hasta ahora. Y vemos lo que es la venta en las calles, zapaterías sobre ruedas, la nueva avivada en la avenida de Los Manteros. Toda esta información ya está. Y después seguimos viendo un poquitito de deportes. Ahí mano a mano con Simeone. Habla de la selección. La selección necesita ganar. Y, bueno, gran futbolista, pero además tiene su hijo también jugando. Estaba jugando en River. Ahora me parece que ya se fue de River, digo. Pero, información del ámbito deportivo. Bueno, esta también es una noticia lamentable. Amenazado de muerte. Méndez dijo basta y se fue de gimnasia de Jujuy. El entrenador no soportó los constantes hechos de violencia que venía sufriendo. Fue todo muy duro. Le contó a Clarín. Recordamos que hace unos meses tuvo que mandar a su familia a vivir a Buenos Aires. Y ahora finalmente dijo basta y se fue de gimnasia de Jujuy. El Papa en Bolivia. Estoy pensando en el mar. Tras la polémica habló Evo Morales y defendió el regalo que le hizo al Papa. Aún son pocos los argentinos que viajaron a Paraguay para ver a Francisco. Esto es noticias de Clarín a esta hora online. Y ahí estamos viendo un poquitito más de deportes. Y ahí aprovechamos para contarte que fin de semana hay deportes. Juegos Mundiales, pero a Hamburgo le rompió el corazón y se retiró a los 29. Y ahí está. Estamos viendo información deportiva. Mucho para hacer. Volvió al fútbol. Así que también vamos a estar contándote eso. Y te recordamos que los chicos de Tres Fronteras Deportivas están hoy a las 19 horas. Lunes, miércoles y viernes van a estar aquí en la pantalla de TresFronteras.com de Canal 35 y del 21 en Giga Red con toda la información del ámbito deportivo para que puedas disfrutar, estar al tanto sobre todo del deporte local. Que hay muchísimo, muchísimo. Y tuvimos un adelanto aquí con Facu que ya nos contaban de qué se va a tratar un poquitito. Así como para que nos quedemos con las ganas y podamos disfrutar esta tarde a las 7 de la tarde para disfrutar de deportes. Si tenemos más diarios, sí, tenemos más diarios. Vamos con más diarios y vamos a hablar ahora de deportes, de deportes, de política. Seguimos hablando. Hasta Recalde dijo, si votamos a la reta gana Macri y si votamos a Lusto también gana Macri. El kirchnerismo, kirchnerismo como lo han escrito, no es kirchnerismo, kirchnerismo porteño denunció que el balotage es la resolución de una interna de la alianza Cambiemos. No sirve sumarle votos a ninguno, dijo Recalde. Acloró que la oposición no busca bajar línea a los votantes. Esto tiene que ver con la polémica que se dijo de que todos los kirchneristas deberían votar. Alustó que iba a ser este el mensaje de parte de los kirchneristas, pero sin embargo ahí estaban distintos, parece. Seguimos hablando de política. La causa que podría poner fin a la mayoría acá en el Consejo de la Magistratura. Estos son titulares online a esta hora. donde voto con su tal padrón para las elecciones presidenciales ya están habilitados, así que ya vas a poder enterarte. Hablando de títulos a esta hora, ahí está, vamos a contarte sobre finanzas y negocios, emisión sin freno, la base monetaria es récord y el dólar implícito supera los 15 pesos. El circulante y los depósitos a la vista sumaron 510.000 millones a principios del mes. Al dividir el monto para las reservas del Banco Central, resulta un dólar de convertibilidad de 15,8 pesos. Bueno, el presidente de Santander, Río, pidió mayor libertad cambiaria. Enrique Cristofani aseguró que la actividad económica está estancada y espera un cambio de tendencia en la política económica a partir de diciembre. Vamos a ver qué pasa con esto. Y seguimos hablando de política. Estamos en campaña y ya está oficialmente lanzada, así que solo política será por el momento. Aníbal Fernández ratificó su candidatura y criticó a Espinosa. No están en sus cabales este chico. Imagínense a Aníbal Fernández. El jefe de gabinete contestó el pedido de baño de humildad que realizó el intendente de La Matanza. Les ganó 31,8 en las encuestas. ¿Cómo me voy a bajar yo? Se preguntó. Falta un mes para las elecciones primarias. Estas primarias abiertas, obligatorias, estas pasos. Y bueno, en política, nos todo bajo fuego, amigos. Ya no es fuego, amigos, fuego, amigos. Y solo hablando de política, Facundo. Mucha política en todo lo que es diarios online. Bien. Y ahí seguimos con más información. Facundo Suárez Lastra le advirtió que no confunde el electorado, mientras que Alfonso Prat Gay sugirió que el candidato eco terminó mendigando el voto, priorizando lo individual por encima de lo colectivo. Esto tiene que ver con lustro. Lo que te decíamos. Comenzó oficialmente la campaña para las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Le vemos a los candidatos presidenciables. Estas imágenes hay que tenerlas bien, bien, bien en mente, porque son los que vas a estar eligiendo. A partir de hoy, hasta las 8 de la mañana del 7 de agosto, los precandidatos presidenciales podrán lanzarse con todo a la carrera por la sucesión de Cristina Fernández de Kirchner. En días, en 10 días, comenzará la publicidad que ya habilita esta campaña a parte de los medios. El arzobispo de Tucumán criticó el discurso que convierte en enemigo al que discrepa. La señora Freo Seca encabezó el Tedeon por el Día de la Independencia en esa provincia. En su homilía sostuvo que son inaceptables los protocolos de aborto y fertilización asistida. Y la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sin nombrarlo, hacía referencia a lo que decía el arzobispo. Bien, ahí estamos entonces con un repaso de las informaciones. Mirá, hola, estamos en vivo e indirecto. Son un poquito más de... Sí, ya nos está llegando, parece. Pero vamos a ver cómo está el clima de la Asunción. Porque estamos en comunicación en vivo e indirecto. ¿Ah, sí? Nadia Tajaí, diría. Hola, chicos, ¿cómo están? Hola, Nadia. ¿Cómo andamos? ¿Sacaste la mano por la ventana? Sí, decime, María. ¿Cómo está el tiempo allá? Dice Facu que nos podés contar porque estás ahí. El tiempo... Hoy a la mañana temprana amaneció con un sol increíble. Ayer estuvo divino el día. Hoy amaneció con un sol que la verdad que uno era así de ilusionar un poco de que no iba a venir la lluvia. Bueno, finalmente la lluvia llegó. Es imposible ir contra el pronóstico que hace tantos días están anunciando lluvias, tormentas y demás. Así que ahora realmente se calmó, salió el sol y así estamos. Así nos tiene el tiempo por acá. Es Nadia la que se llevó el sol. Claro, se nos llevó el sol para allá. Nadie del Papa se lo llevaron el sol. O Francisco lo está llevando para allá. A pesar de la lluvia, acá lo que se está viviendo es algo increíble. Estábamos viendo, bueno, todo el tiempo haciendo zapis, mirando un poco los noticieros porque es imposible estar en todos los lugares. Cuesta mucho transportarse de un lugar a otro. Te lleva, no sé, de un lugar a otro te lleva, ponerle 20 minutos a paso de hormiga. Ni me imagino lo que hacen en estos días. Antes de irnos a lo que está sucediendo ahí en Asunción, contanos, ustedes se fueron en auto, se fueron el miércoles. ¿Cuánto tardaron en el viaje de lo que fue la salida de Posadas hasta Asunción? ¿Y cuánto tardaron en ingresar a la ciudad? No, mirá, bueno, eso es otra cosa. No sé si fue porque salimos con un poco de anterioridad. Acá justamente están pasando de nuevo el pronóstico. Pero no tuvimos inconveniente. Había bastante gente, muchos de los que estaban haciendo la cola para salir de la Argentina. Venían para acá para Asunción. Pero no hubo inconveniente. Lo que sí, el trámite no dura 10 segundos, como dicen. También, no sé si por ahí era el primer día en el que estaban. Entonces, era como que estaban un poco inexpertos con el sistema y demás. Hay un papel que uno tiene que imprimir para evitar ese trámite en migraciones. Y que tiene un código de barras. Y bueno, tardaron un poquito en eso, pero calculo que debe ser porque... Nosotros que estamos... Podían estar mucho más ágiles con ese tema, ¿no? Capaciera porque fuera el primer día. Nosotros que estamos acostumbrados al cruce de frontera es siempre presentar el documento, pasar y que nos den un papelito. Es decir que ahora es un poco más complejo, digamos, el pase. Justamente, uno imprime, entra a lo que es la página Francisco Paraguay y va rellenando un formulario que eso después te da un papel que uno lo tiene que imprimir en donde figuran todos los datos que uno fue rellenando anteriormente. Eso tiene el código de barra. Unos te lo quedan ellos y otros te dan a vos para una vez que quieras ingresar de Nueva la Argentina. Bien. En realidad el trámite en sí es bastante simple. Está bueno. Bueno, ahí digo, faltaba un poco de práctica, pero digo, si 10 segundos llevó 10 minutos, algo así. Pero también calculo que habrá sido porque era el primer día, ¿no? Claro. Supongo que hoy estarán un poco más ágiles con ese tema. Cuéntanos, ¿cuánto tardaron de lo que fue de encarnación, si se quiere, hasta llegar a la ciudad de Asunción? No, no. Mira, la ruta estaba súper tranquila. Sí. Súper tranquila. Yo creo que el mayor contingente de gente habrá salido hoy, bueno, y mañana y para el domingo, ¿no? Pero la ruta, no, no, lo normal, lo normal. No hubo mayores inconvenientes con eso. Te cuento que estábamos acá un poco ansiosos para ver cómo iba a estar el puente ayer y hoy. Y en realidad hasta ahora se mantiene bastante tranquilo. Es muy poca. Bastante normal. Es muy poca la gente que está en la cabecera del puente, de hecho, bueno, todo lo que es transporte tiene un horario para pasar, pero en cuanto a gente, digamos, a particulares en su vehículo, muy, pero muy poca gente, ¿no? Sí, sí, eso estaba viendo, porque acá tenemos algunos canales argentinos también, y estaba viendo que no era, por ahí no sé ni si no era lo que se esperaba, o por ahí hay que ver qué pasa un poco en las horas del viernes, ¿no? Claro. Que es cuando mayor gente se espera. Nadia, ¿hasta cuándo te quedás por allá? Venite, María, venite acá con nosotros. ¿Hasta cuándo te quedás por allá? Hasta el domingo, pero está complicado. Vamos a ver si podemos asistir a la misa central, que es la de Ñugasú. Claro, eso te quería preguntar, ¿vos creés que todos los que van a ver al Papa van a ir a todas las actividades? No, es imposible. Te digo desde ya, es imposible. Si uno, incluso acá los medios, o sea, estamos viendo cómo trabajan los medios internacionales, o los medios más grandes de cada función, y cada uno tiene un equipo de gente para cada actividad, digamos. Es imposible por el tema del tránsito y por la cantidad de gente, es imposible llegar a cubrir todo, que un medio pueda cubrir todo sin estar distribuido de esa manera, ¿no? La mayoría va o para una actividad o una actividad por día. Imagínense que, bueno, para la misa de cada cupé de mañana se estén 80.000 personas. Una barbaridad. Impresionante. 80.000 personas. Desde ya hay gente acampando, hoy se abre el predio a las 12 del mediodía, y desde ya hay gente acampando. Claro. Para una misa, o sea, o un día antes están acampando para ir a una de las misas. Muchos. Serían a la de mañana a las 10 de la mañana. ¿Muchos argentinos y brasileros? Mire, acá en el hotel que estamos está lleno de argentinos. Lleno de argentinos. La verdad, uno ve en el estacionamiento, los autos son todos argentinos. O sea que se vive un clima bastante lindo también, ¿no? Hermoso, hermoso, hermoso. Ayer anduvimos un poquito por el centro, y bueno, si ven las fotos que mandé. Sí, estuvimos viendo. ¿No mandaste? ¿No mandaste lo que habrán hecho la noche? Seguramente habrá salido o algo. Claro, eso te mandaste. No, no, pero mira, te juro que con todo lo que hubo una anda. Bueno, ayer tuvimos un día largo. Fuimos a la Conmebol, que es de ahí donde está la sede de prensa. La sede, sí. Es un salón bastante amplio, en donde va a estar apostado todo lo que sea en los medios de prensa, porque inclusive para la llegada del Papa, por ejemplo, hay 70 lugares nada más acreditados para la prensa. Y sabemos que los 70 lugares obviamente van a ser para las cadenas grandes, cadenas internacionales, los canales de Argentina, los más grandes y demás. O sea que para ahí ya digamos que quedamos afuera un par. Hay 2.000, 2.500 medios acreditados. Bien. Te dan bastante. Te hago una pregunta nomás. Anduvieron por las calles, esto lo vimos en fotos, pero la gente, ¿qué percibí de la gente? ¿Están como esperando ver al Papa? ¿Sienten esto como una bendición? ¿Es como una oportunidad de negocio también? Porque trae mucho movimiento a la ciudad. Seguro. ¿Quieren el paquetito de cero a que les mandé y me pareció muy bien? Sí, estamos viendo todo el merchandising del Papa. Bueno, los paraguayos son bastante preparados para esto ya, ¿no? Para sacar algo rapidito. Y aparte la buena predisposición de la gente, o sea, es increíble. Los paraguayos son muy buenos anfitriones, eso tienen. Sí, sin duda. La señora que estaba en un buen, bueno, acá en Asunción es la capital, pero es la misma forma de venta que tenemos en Encarnación, no hay mucha diferencia. Hay puestos en la calle, o sea, estaban los grandes shoppings y demás, pero estaban los 100 puestos en la calle. Conocemos bastante ese folclore que nos tiene acá en la frontera. Totalmente. Y bueno, entre ellos estaba la señora que vendía dos paquetitos de zervas con el vasito para tereré, con el borbado de la carita del Papa, y una revista, no sé qué otras cosas más, por, ay, creo que era 25.000 guaraníes, algo así. Bien, bien. Yo le pregunté si le podía sacar una foto. Sí, me dice, acomodó, acá te sale mejor, acomodó varios paquetes apilados. Y después te pasaba la dirección para comprar por internet, ¿viste? O sea, de paso, son muy buenos vendedores. Los paraguayos son excelentes vendedores. La buena atención que tienen es increíble. No, te hacen volver, ¿viste? Si ahora compraste uno solo de esos, Nadia, te cuento que acá somos tres de nosotros. Claro, somos tres. También queremos la chipa de Coronel Bogado el lunes cuando estén volviendo. Por favor, a los muchachos que paren ahí, queremos la chipa de Coronel Bogado. Si no, no te vamos a abrir la puerta acá el lunes. Bueno, bueno. Están volviendo el lunes, Nadia. Y mira, bueno, eso es una de las cosas. Estábamos viendo, porque por cuestiones laborales tenemos que estar el lunes ahí. Y la idea era salir el domingo. Lamentablemente creo que no vamos a poder estar en la misa de Ñugasú. ¿De Asunción? Para salir con tiempo, claro. Sí, eso es en Asunción. Ahí es muy cerquita de la Cornebolín. Pero sí a la de Kaacupe, que es el sábado. Es la del sábado. La del sábado a las 10 de la mañana, sí. Contame, ¿hay muchos jóvenes? ¿Cómo? ¿Jóvenes? ¿Hay muchos jóvenes? Muchísimos, sí, sí, sí. Sí, 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 muchos. Que es lo que más atrae al Papa, ¿no? El Papa es una persona que atrajo muchísimo a la juventud, que pedía incluso, y lo hablábamos hoy temprano, Nadia, de lo que va imponiendo la figura del Papa, no solamente con su paso, sino con su prédica, ¿no? Tiene que ver con la incorporación de la juventud, de las nuevas ideas dentro de la Iglesia Católica. Es revolucionario lo que hace, ¿no? Y acá, acá les digo, es, o sea, vos me preguntabas cómo se está viviendo, y acá están, todo gira alrededor del Papa, todo, o sea, hay, aparte del pueblo paraguayo, es muy católico. Claro. Este, están, bueno, muchos chicos, él, a ver, él, mañana, por la mañana va a estar visitando un hospital de niños, este, y bueno, y se le hizo entrevista a los chicos, o sea, es que mucha participación de los chicos, muchas cartitas de los chicos, este, hoy se espera, bueno, la llegada del Papa, que vieron que les mandé la foto del aeropuerto, eso era ayer. Sí, sí. Cómo estaban preparando todo. Buenísimo. Con las banderas, estaban armando el escenario, incluso es muy gracioso porque después en la tele vimos el ensayo general, que no llegamos, no pudimos esperar hasta que, hasta quedaban ese ensayo general, que era con el coro y una, un simulador de Papa, un señor que se... Muy bueno, un doble Papa. No, no, y era muy gracioso verlo, y ahí baja el Papa, y bueno, y bajaba un señor disfrazado de Papa, y se practicó toda la práctica, digamos. Sí, ¿y la gente se habrá confundido? No, no, porque no se parecía en nada. Eso está bueno porque te suma al currículum, viste, dice doble del Papa, doble del Papa Francisco, te resumo. Entre las actuaciones le tocó hacer de... Papa por un día. Muy bueno, Papa por un día. Bueno, y está muy bueno también que estés ahí, que nos cuentes así en vivo qué onda, cómo se siente y todo. ¿Cómo no te escucho bien, María? Que está muy bueno que estés allá, que nos cuentes cómo se percibe todo, la verdad que imaginamos que va a llegar mucha más gente. ¿Escuchaste algo de ahí que hay tantos argentinos en tu hotel? ¿Escuchaste si se van a quedar hasta el domingo, si van por un día nada más? Sí, calculo que la mayoría va a hacer el intento de quedarse hasta el domingo. Si vuelven por posadas, si se quedan en misiones. No, mira, eso tanto no pude charlar, incluso nos cruzamos con unos correntinos, así que... Pero tanto no les pude preguntar. Pero sí, lógicamente, la misa central es... Bueno, las dos actividades en las que se espera mayor cantidad de gente, es la del domingo, la misa, y después el encuentro en la costanera con los jóvenes. Perfecto. Esas son... Incluso, bueno, había otro detalle que nos fuimos enterando también, mirando un poco de tele, los informes y demás, bastante completa la información que dan los medios acá. Y el jefe de unidad de emergencia, que sería como la emergencia de traslado allá en Posada, pero de aquí de Paraguay, decía... Él fue bastante realista, ¿no? Dijo, si bien es un poco duro, ¿no?, para la emoción que está viviendo la gente, pero dijo, nosotros nos dejamos guiar por la emoción o por el sentimiento, pero la verdad es que no se está preparado para semejante cantidad de gente. Claro. O sea, él decía, llega a haber una estampida. El domingo se esperan dos millones de personas. Si llega a haber una estampida o llega a haber un accidente, y la verdad es que no estamos preparados para eso. Pero por suerte vino tranquilo. En todos los lugares donde hubo mucha convocatoria, por suerte viene re tranquilo, así que ojalá sea todo para bien. Sí, sí, totalmente. Y una espera que sea así, pero está la realidad de parte de él, ¿no?, que es el responsable de la red de traslado. Claro. Bueno. Y así, esperemos que no, pero si llega a haber eso, la verdad es que no tienen infraestructura como para hacer frente en el switch, por qué motivo habría una estampida en una misa, ¿no? Así que bueno, va a ser importantísima la precaución por parte de cada uno de ustedes que están ahí en Asunción, en Paraguay, disfrutando de un evento único, ¿eh?, para la historia. ¿Te puedo dar una misión a Nadia? ¿Cómo? ¿Te puedo dar una misión? Si la ves a Vicky Cipolitaki por ahí, hacele la nota que nadie le puede hacer porque parece que no le pueden preguntar un montón de cosas, pero si la ves a Vicky ahí por ahí, hay que registrarla. No creo que le interese mucho. Mandar un saludo de parte de los chicos acá, Vicky. Bueno, Nadia, te mandamos un cordial abrazo, que disfrutes, es un evento único, histórico, tenés el privilegio de estar ahí y un abrazo a todos los colegas que están allá en Asunción. Es hermoso, pudieron ver las fotos del escenario lo que es. Es precioso, la verdad que es muy lindo el trabajo, son artesanos de Paraguay que vienen trabajando hace mucho en esto. Sí, hace meses, sí, sí, es bello, ese escenario es bellísimo, hermoso. Y si te encontrás con Pancho, una selfie, mandanos. Ay, por Dios, vamos a ver, bueno, acá ahora se está preparando todo porque él llega a las 14.45, si no me equivoco. Sí. Ahí se... Hora Paraguaya, ¿no? ¿Cómo? Hora Paraguaya. Hora Paraguaya, claro. Bien, serían las 4 menos cuarto acá, teníamos una hora más. Incluso le adelantaron 15 minutos porque se esperaba para las 15 horas. Bien. Bueno, ahí le van a recibir un coro de niños, un coro de niños también aborígenes, que está muy lindo también, incluso acá lo mostraban en el ensayo. Y él ahí, digamos, no va a dar palabras ni nada y ahí se traslada en el papamóvil. Y bueno, acá las calles del centro de Asunción están todas preparadas para el recorrido del papa. Las casas, las casas tienen carteles, gracias por pasar por tu casa, o sea, cosas muy lindas. Debe ser el argentino más querido también por los paraguayos, ¿eh? Sí, bueno, hacernos por todo algo particular. Pero sí que los paraguayos se olvidan de que el papa es argentino. Exactamente. Y estábamos esperando en el aeropuerto para que nos permitan ingresar hacia donde estaba todo el escenario y demás. Y una señora de ceremonial, calculo yo, del aeropuerto. Y no sé quién le hizo un comentario de que vino una argentina y dijo que estaba muy pobre el escenario o algo así. Se enojó la señora, se enojó. Dijo que quiénes somos nosotros, que los argentinos, y que somos como unos chantas. Y bueno, nos quedábamos callados. Nosotros no éramos un paraí de argentinos. Nos quedábamos callados y le digo, se olvida que el papa, al que hace un rato estaba diciendo alabado sea el papa, es argentino. Bueno, sí, son cosas que suceden. Y bueno, es esto de estar muy cerca y un poco amor y odio. Un amor diferente, si se quiere, ¿no? Totalmente. Solo entendemos. Pero bueno, eso fue la única. Son muy buenos atendiendo las palabras. Perfecto. Muy atentos. Bueno, Nadia, te mandamos un beso grande. Entonces, un saludo a toda la gente y que lo disfruten. Saludo al papa. ¿Cómo? Saludo a Pancho. Saludo a Pancho. Le saludo a Pancho, sí, sí, a Pancho primero. Abrazo enorme, Nadia. Gracias. Nos vemos, chao, chao. Qué lindo, qué lindo. Bueno, completísimo el informe de Nadia. Entonces, que estaba ahí por estas horas en el hotel, preparándose para salir a hacer la recorrida por Asunción, una ciudad que, según la descripción que nos daba Nadia, está muy ayornada en esta eventualidad con la visita. Claro, todo, por supuesto. Toda la visita. ¿Se acuerda usted que en Brasil se alquilaban los balcones? Sí, me acuerdo. Sí, 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 sí. Vamos a estar viendo a ver qué pasó con todo el paraguayo. Bueno, que lo hizo en la playa. La misa fue en la playa y estaban los muchachos ahí también en la playa, un poco disfrutaban del mar. Después, bueno, venían un poco a la misa y decían, bueno, un folclore interesante. Vamos a ver cómo se da en Asunción. Vamos a ver qué pasa y vamos a tener el privilegio de estar ahí a través de Nadia. Vamos a estar contándote todo esto al fin de semana. Programa re completo tuvimos el día de hoy. Re completo completo. Mirá la hora que es. Si nos estuviste viendo hoy, anduviste de un lado para otro, pero tuviste valijas, deportes, el papa, los chicos con el móvil en el puente contándote que estaba tranquilo todavía el cruce para ir a ver a Pancho del otro lado y teníamos a Nadia y que nos contaba así en vivo y en directo cómo está todo Asunción esperando a Francisco. Nos vamos. ¿Usted quiere que inventemos algo más? ¿Podemos salir? Nosotros acá no hay problema. Estamos en casa, te hacemos el aguante. Como te dijo Mariela, tuvimos muchísima información. No podés armar mal tus valijas a partir de ahora. No hay excusa. Porque Ana nos puso ahí los puntos para ver cómo se arman las valijas. Tampoco yo te entiendo, te entiendo. La valija, no van las cremas, las cremas no van aparte. Está todo ahí mezcladito. Ya lo dijo Ana ahora, mejor un bolsito aparte también para lo que se va a usar. Pero ya tenés excusa. Escuchaste todo y si no lo vas a poder ver en www.tresfronteras.com. La idea es que te quedes ahí, que estés muy bien informado y por supuesto que te sigas comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en el Facebook con Tres Fronteras TV y en Twitter con tres y demás fronteras para que estemos en contra. Llegó el viernes, es viernes, ayer fue, ayer qué día fue, ayer fue domingo. Yo lo sentí como ayer fue un domingo, hoy es viernes, algo raro, pero a disfrutar de este hermoso fin de semana que nos queda por delante y escucharlo al Papa. A escucharlo al Papa, a mirar el fútbol también, a mirar el fútbol de este fin de semana. Muy mal tiempo, recuerden esta tarde, si te quedó algo de deportes para saber, lo vas a tener todo, todo, todo explicado. Hoy a las 7 de la tarde, lunes, miércoles y viernes están los chicos de Tres Fronteras Deportivos con todo lo necesario del deporte regional y de todo lo demás que hace. Nos reencontramos el lunes, lunes a las 8 de la mañana para hacerte el aguante y la compañía de siempre aquí en Tres Fronteras. Buen fin de semana. Más, hay un recolector. Bueno, tenemos que atar bien la bolsa, así cuando ponemos en el cesto no se desparrama la basura. Recuerde que la bolsa debe ser resistente, estar bien atada y sin roturas. Deposite la misma en el contenedor, manteniéndolo cerrado o en su canasto previo al paso del recolector. Yo quiero una Posadas Limpia. Posadas Limpia. Compromiso de todos. Estamos terminando la construcción de la ruta asfaltada número 215, entre Gobernador López y Mojón Grande. 10 kilómetros de obra básica y pavimento que favorecerá el desarrollo económico, productivo y turístico de la Cuenca Cañera. El proyecto asegura la conectividad entre los perímetros urbanos de ambos municipios e incorpora un nuevo enlace asfaltado que beneficia a una extensa región ubicada en los departamentos Leandro Inelem y San Javier. Más y mejores caminos que facilitan el transporte de la producción primaria hacia los grandes centros de comercialización y consumo. Más y mejores caminos que facilitan el transporte de la Cuenca Cañera.